El presidente de la Coparmex, Fidel Gallardo Aguilar, dijo estar en desacuerdo con la Ley Estatal de Seguridad Pública, la cual promueve se brinde protección a exfuncionarios públicos. Estableció que el fuero es para protegerlos públicamente, sin embargo reconoció que al infringir ellos la ley, tienen que asumir su responsabilidad. Asimismo, lamentó que durante el gobierno de Egidio Torrecantú se hayan asignado escoltas para la protección de exgobernadores priistas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, perseguidos incluso por la justicia norteamericana. Gracias por ver el video.